y abajo tenían a bolivianos tejiendo papá lo compró y reformó todo eso mirá el piso, el damero claro, pero esta es la red de pizzería acá era de los bolivianos la pizzería era de acá ah, esto era de bolivianos y vos dormías ahí? yo dormí, claro ahí, en ese spa, que lindo que quedó este es, me gustan y bueno, ahora no sé, papá no está así que estoy nada más con mi hermano estamos compartiendo la casa ah, buenísimo nada, tienen como espacio para los dos re bien, la verdad, no estamos llevando re bien como que ya recalcimos que estén no dice la alegración, pero como que ahora son muy buenos no, me gusta sí que tienes que hacer un grito, un paracetito es que te dije que iba a quedar bien así con el heredito lo que pasa es que cuando ponés rojo como que tenés que poner blanco al otro lado porque no queda como medio re buena seguridad pero, vos sabés que lo leí como nada más se me ocurre a mí escuchame, ¿quieres conocer a mi hermano? o mejor vamos a tomar algo por ahí no, no, no está milón venís hablando de la somatutada ya sé, por fin por fin, total por fin por fin por fin por fin tomar algo largo o algo más ¿eh? no ahora no hay pocas en la era y van a hacer mate ah, después podemos ir a comprar unas torturas por ahí si, vamos a ir a ir a comprar una tortura hola hoy si, vamos a ir a comprar una tortura si, vamos a ir a comprar una tortura si, vamos a ir a buscar una tortura si, ahora lo que pasa es que no se, esta vora bueno escuchen un minuto a usted terminando la gestión me falta un minutito termina, después cuidando dos veces si, si quieres vale, tranqui después se los vamos a tomar las metetas no, no, no hay muchas ideas ah, bueno ya la hora que venía bueno, al final le hicieron el esterectonamiento ah, si le hicieron pagar sí, sacaron el utero no, 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 no En principio lo querían pagar, pero después, porque se ve que como tiene un útero muy grande, no quedaba dentro de la cajilla, digamos, que quisiera hacerse cargo de Cielo. Porque era como si... Espérame, me sirve. Me sirve igual. Claro, pero ¿cómo no se la van a hacer? Se venía como un vegano tradicional. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Viste? Sí, sí, sí. Bueno, ella lo cargatificó y la puso en el living. Yo le dije que era loca, pero bueno. ¡Ah! ¡No! ¡La reconcha de tu puta madre que te parió! ¡Gordo forro! ¡Gordo forro! ¡Mamá no te quiere! ¡Pelotudo! ¡Gordo pelotudo patético! ¡Gordo de mierda! ¡Ojalá te recaguen atrumpadas en todos lados donde vayas en tu puta vida! ¡Gordo maricón! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Mierda!